Me enteré por Facebook y después me contacté con los chicos de cultura de nuestra localidad, con Diego y con Marcela Herrera, y ellos me asesoraron para ver cómo tenía que hacer para participar. Yo presenté dos cuadros que fueron expuestos en Sunchales, no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, mandamos dos cuadros de acá de San Martín de las Escobas. Viajamos en remis con los chicos de folclore de acá de San Martín de las Escobas, bien, en un marco de muchísima gente, un teatro muy lindo, yo no lo conocía, pero bien, trato muy cordial, los espectáculos que vimos fueron muy buenos, muy lindos, y nos reconocieron a la gente de pintura con un diploma. En realidad me sorprendió porque éramos muchas las mujeres que expusimos cuadros, y bueno, charlamos, nos contactamos por Facebook, así que bueno, esperemos que el año que viene esto siga para el bien del pueblo. La verdad que muy bien, la atención espectacular, perfecta, fue un evento muy lindo, es bueno reconocer los artistas que venimos peleando la de abajo, y nada, estuvo la verdad que muy lindo. La verdad que sí, nosotros nos formamos hace un año, y poder formar parte de esto, la verdad que nos pone muy contentos. Está formado por cinco personas, batería Nicolás Almada, bajo Carlos Aires, segunda guitarra y coro Andrés Santillán, primera guitarra Guillermo Milesi, y voz y guitarra, yo, Facundo Buz. Estamos grabando para marzo, traer Cielo Razo, a San Martín de las Escobas, junto con el Ente de Cultura, y tratar de presentar nuestro primer disco. ¿Ya están grabándolo? No, estamos con el tema de composición y todo eso.